Aplaude a Cristo y lo cantamos, aleluya Usa tus palmas conmigo, eso, alábelo Oh precioso Y alabo Cristo Ya no quiero vivir más mal, Señor Quiero que tú vivas en mi incendio Toma el control de mi vida Porque es mi vida Nada puedo hacer Y su grupo, los elegidos del rey Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más mal, Señor Quiero que tú vivas en mi incendio Toma el control de mi vida Porque es mi Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero ser lo mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener de tus carácter Tener de tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener de tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Amado Amado Cada día necesito de ti Tú no compartes tu amor Tú no compartes tu gloria De tu amor Amado Porque es mi vida mi vida, porque vivir, nada puedo hacer, porque vivir, nada puedo hacer, ya no quiero Ser lo mismo, ya no quiero, ser lo mismo, ya no quiero, ser lo mismo Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor Quiero ser como tú, quiero ser como tú, en tu carácter, en tu amor Oh precioso, tú eres grande, tú eres su dios y amor, y la misericordia Oh, te alabo mi Dios, te alabo mi Dios Alguien dice gloria a Dios Aplaude a mi rey, eso Usa tus pernas conmigo, eso, aplaude Te adoramos, mi rey amado En los días, en los meses y los años van pasando El día que se acercó Oh, santo Cebollos gritos Un laberro, un sollozo Mucha gente está al armado y ha pasado Siempre hay duda, no ha pasado Que el mundo, una pobre, su abril y ha pasado Mamá, donde está mamá Que el mundo, una pobre, su amor, y la misericordia Pero escuchen, oiga, oiga Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y a su pueblo se echa por No hay detenido No hay santidad Esta gran tribulación Y el Señor te advierte Te dice Necio, necio Esta noche viene por tu alma Y lo que has guardado ¿De quién será? ¿Será de Cristo? ¿O será de este mundo Lleno de vanidades? Oh, santo Hermano Prepara tu alma para poner con Cristo Pronto volaremos con Él Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Un lamento Un lamento Un soltoso Mucha gente está larga ¿Qué ha pasado? Te preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Un soltoso Un soltoso Un soltoso Un soltoso Pero escucha y oiga, oiga, a los ritmos Hay que gritar, hay que gritar Cristo, Cristo, Cristo Y a su pueblo se trató No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Y él pronto vuelve, pronto vuelve por su iglesia Una iglesia sin mancha y sin arruga Sin contaminación con el mundo Oh santo Te adoro Te adoramos Precioso eres mi amado 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 No he vivido tan tranquila Hasta ahora Es que la vida es más que bienes Mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño Y gran amor A veces he tenido mucho Muchas veces me ha tocado Pero la vida no consiste En la cantidad de cosas Te adoramos Te adoramos Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Por eso canto Por eso canto Y viento Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Porque te tengo a ti Mi hermano, el hombre y la mujer falla El único amigo se llama Cristo Que nunca nos abandona los momentos difíciles Él ha prometido estar con nosotros Aleluya Señor Vamos a Claudia, mi querida Oh precioso eres Jesús Amas andando conmigo, dice así De fallarme alguna gente, como ha sido en el pasado De fallarme mis hijos y darme la sorpresa de hierro Es que yo muchas veces fallo y a la vida donatino Pienso que el mejor no pierde de mí mismo Arrochado vengo, viviendo conmigo Quiero confiarme en lo que tengo Quiero prestarle caso a uno, a la duda Podrás faltar en mi mundo Pero si sé que yo te tengo Todavía te falta nada Te tengo aquí Aunque me falle en mi corazón Te tengo aquí Por eso canto conmigo, por eso canto con el sentimiento Aunque me falle en mi corazón Sé que no me falle en mi corazón Porque te tengo a ti Que te apuesto mi confianza en todo momento Mi alabanza, Señor, reciba lo mío Oh, desayamos, mi amado Si te tengo a ti no te la colta nada Precioso eres Jesús Oh, mi gran rey, te alabo Alguien dice gloria a Dios O sea, tu palma es amigo, arriba es el rostro Oiga En el libro de Génesis Nos dice Que vivas tomadas al polvo Y al polvo volvemos, oiga Aleluya, Señor Y al polvo volvemos, ese nombre de Jesús Y esa vida Nada somos chiquitos, oiga ¿A dónde puedes ir y dónde puedes estar? ¿Dónde quieres que tú vayas? Todo es tu vida Es bandida, no es bandida, no es bandida ¿Quién la vida? ¿Quién la edad? Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada Ahora le toca a la mar Ahora le toca a cantar, diga conmigo Eres polvo y nada Eres polvo y nada Arriba, arriba, arriba ese gozo Eres polvo y nada Eres polvo y nada Así que mi hermano Procura tu salvación con diligencia Porque en esta vida nada nos llevamos Cuando enamoramos Pues desnudo naciste Y desnudo te vas en este mundo ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Claro que sí! En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Mensaje glorioso de mi Padre! ¡Ay, garicia! No pienses en amar De la ira del Señor Las propias que se han cumplido Otras fotos necesitas Un diluvio no vendrá Puedo hacerlo así será Llevará tu cuerpo y alma Que no buscas al Señor Eres polvo y nada Que no buscas al Señor Y eres polvo y nada Dígalo Eres polvo y nada Eres polvo y nada No, 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 no No tienes nada tuyo No, no, no A ver, balones, cantando conmigo, diga Eres polvo y nada No, 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 dele volumen a su voz, diga conmigo Eres polvo y nada Dígalo Una de las que ya no es nada Las mujeres dicen amén Un poquito más fuerte, mujeres, dicen amén A ver, mujeres, cantando conmigo, diga Eres polvo y nada Eres polvo y nada Dígalo Una de las que ya no es nada Lo cantamos la última vez y se une la música Vamos elegidos, cantando conmigo, diga Eres polvo y nada Eres polvo y nada Alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios Oh, santo, eres mi amado ¡Jesucristo! ¡Sin Cristo nada tomo! ¡Aleluya! Y a su nombre ¡Eso la verón! ¡Oh, grisos ya saltamos! ¡Oh, grisos ya saltamos! ¡Qué precioso eres! No ha reído al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el mundo Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor los da de Dios En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor los da de Dios Permanece para siempre Así que no seas sabio en tu propia opinión Que viajes, que os vaya, apártate del mar ¡Santo eres mi amado! ¡Oh, te adoras, Cristo! ¡Eso, alábelo! Cristo te salto con todo mi corazón Lo amís al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el mundo Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor los da de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Que ver, aquel es tu nombre Alguien puede dar un grito de gloria a Dios Alguien dice, aleluya ¡Oh, precioso, te salto! Y así un gran amado Digno de toda la banda y de toda onda ¡Amén! ¡Puncha tus palmas conmigo! ¡Aleluya! ¡En Cristo tenemos victoria! ¡Aleluya! ¡Eres grande, mi rey! ¡Puncha tus palmas conmigo! ¡Eres grande que seas de victoria! ¡Vamos! ¡Aleluya! El diablo me dijo que yo iba a abragazar El diablo también me dijo que me iba a derrotar De pronto yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le dieron ese regalo yo Diablo mentiroso Eres un falzante Verme pra casar Quieres más no lo verás No, no El diablo te ha ganado Tú has perdido todo En la cruz te he amado Ella ha derrotado Diga conmigo Diablo mentiroso Eres un falzante Verme pra casar Verme pra casar Quieres más no lo verás No, no El diablo mentiroso Quieres más no lo verás 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 A ver los que están en victoria Levanten sus manos Y muevan así Vamos Vamos, vamos, vamos De arriba Eso ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Esa tu palma es conmigo! ¡Esa acabó, Nico! ¡Claras de victoria y esta noche! El diablo me dijo que yo iba a embragasar Esa amiga me dijo que me iba a derrotar De pronto yo le dije a mi señor lo que pasó Me dijo que le diera este décado Yo, diablo mentiroso Eres un falzante Verme pra casar Quieres más no lo verás No, no Y no te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado En la cruz clavado Te ha derrotado Diga conmigo Diablo mentiroso Eres un falzante Verme pra casar Quieres más no lo verás No, no Y no te ha ganado Lo has perdido todo En la cruz clavado En la cruz clavado Te ha derrotado Y a tu nombre Iglesia Precioso eres Mi amado Porque adoramos Cristo Amén Cuando dicen amén Diablo mentiroso